¿Qué tipo de Vendimia? Están trabajando los bailarines para justamente la próxima fiesta y tenemos que decir que ensayaron los artistas con discapacidad y lo están realizando en la sede de Cultura, en plena ciudad. Allí están llevando adelante cada una de las coreografías que van a presentar en la fiesta máxima de todos los mendocinos. Son cerca anuarias de 30 bailarines que preparan las coreos de la mejor manera y con mucha buena onda. Vamos a escucharlos. La exigencia es igual, pero la respuesta de los chicos es el doble, porque ellos siempre se exigen más, quieren que salga todo divinamente y la verdad que yo que he estado bailando otros años, es raro escuchar profe, hagámoslo otra vez. Eso nos encanta, a nosotros fascinados con que ellos quieran seguir trabajando y le ponen mucho esfuerzo, mucha dedicación y está saliendo precioso todo. Son 30 personas, yo quería aclarar que el director es Fabián Quiroga que en este momento está ocupado con la bendición de los frutos y son 30 personas y bailamos, un gato, chacarera y un carnavalito junto con todos los bailarines en el escenario número 4. Yo estoy contenta, estoy muy feliz, porque eso es del contrato, yo definé y bueno, y bueno, y bueno, porque yo me quedé de puntaje. ¿Y entraste? Eh, sí, me gusta bailar, yo estuve acá en la lectura. ¿Hacés amigos en Vendimia? Sí, de todo, amigos, compañeros, todos, y ya sea, acá en Cultura, para que nos vamos estallando, felices. Gracias, muchas gracias a todos, con todos los corazones. Hablamos con la otra Vendimia en el 2007 y en el 2011 también. Participaste muchas Vendimia. Sí, de muchos años. No, la verdad que es un sueño. Bueno, yo soy de General Alvear y bueno, a todo bailarín para bailar en una Vendimia, la verdad que está muy bueno y más que nos incluyen a todos nosotros, ¿no? ¿Te habrá pasado en un momento que dijiste, bueno, no tengo una pierna, no voy a bailar, no me importa, o te deprimiste y después dijiste, no, yo puedo bailar y ahora lo estás disfrutando como cualquiera? Sí, la verdad que sí. Siempre nosotros teníamos un bajón, pero bueno, yo a los cinco meses de que me pasó el accidente, empecé de vuelta a bailar y bueno, esto por eso te digo lo de la inclusión está muy bueno y que más que nos incluyan en esta fiesta tan importante, ¿no?